Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es Despierta Tarot. Esta es tu lectura general para el mes de diciembre de 2019. Aplica Sol, Luna o Ascendente en tu signo, Aries. Sirve para las personas que están solteras, que están con un compromiso intermedio, para todos. Bien, vamos a ocupar tres barajas, el tarot de 8 para ver tus energías de este mes. El tarot de las hadas y el tarot rider. Vamos a ver cómo va a estar la energía general para ti. Cómo va a estar este mes de diciembre. Vamos a ver la energía para el área de lo que es laboral, economía. Vamos a ir a ver el amor para los que están primero en parejas. Y después para los áreas solteros vamos a ver qué te tiene deparado este mes. Aries, vamos a ver. Tu energía principal, me aparece esta hermosa carta, los sueños. Ok, déjame ver, déjame complementar para darte una respuesta de cómo viene tu mes. Por lo que veo acá, hay varios escenarios. Veo que quizás en materia económica, yo sé que esta no es la parte de economía, pero es en general lo que te va a andar dando vuelta a ti este mes, Aries. Creo que vas a tener que, o vas a estar, no vas a tener que, vas a estar viendo tu tema económico tratando de quizás buscar otras fuentes de ingresos, quizás empezando a sembrar para el día de mañana empezar con una cosecha a nivel económico. Creo que también en la parte amorosa puedes estar en una etapa este mes de buscar el equilibrio interior, de buscar esa paz, de buscar respuestas dentro de ti, Aries. Creo que vas a ir poniendo en esta balanza un poco las alternativas que quizás puedas tener a nivel amoroso y puede ser para los solteros que tengan más de una opción o puede ser para los que estén en parejas que tengan más de una opción de actuar siempre para poder ir sanando temas en tu interior. Veo un mes que te va a requerir paciencia para esos sueños, para esas ilusiones que te van a empezar a embargar, repito, ya sea a nivel economía, a nivel amor, etc. de proyectos, ¿ok? Pasando directamente a lo que es ya trabajo, dinero, me aparece esta carta, las cargas. Puede ser que este mes tú te sientas así, un poco sobrecargado, un poco cansado, agotado. ¿Quién no? En diciembre, Aries. ¿Ves? Entonces, creo que para los que están esperando quizás un ingreso extra o encontrar un trabajo, este mes va a hacerse un poquito difícil la mayor parte del mes, pero creo que igual podrías llegar a conseguir un empleo si es que estás desempleado. Quizás no es lo que va a llenar todas tus expectativas, porque veo que puede requerir acá algún tipo de sacrificio de tu parte, ya sea un menor sueldo al esperado, quizás la distancia, quizás lo que tengas que hacer no es totalmente de tu agrado, pero al menos se ve esa ventana, esa oportunidad de concretar una entrevista para un trabajo este mes. Si eres de los que ya tiene trabajo, la carta inicial, esta energética, me habla de eso, de sentir que Dios, tengo tanto trabajo este mes. Me habla de una suerte de querer ya vacaciones, necesitar un break, un descanso, pero tómatelo con calma, Aries. Creo que cualquier tipo de sacrificio que hagas este mes, si es que te tocó trabajar, por ejemplo, en una fecha especial, Navidad, Año Nuevo o cualquier otra fecha especial para ti, un fin de semana que pensabas ocuparlo para ti, los tuyos, y no lo vas a poder hacer, creo que todo sacrificio de a poco va a ir dando frutos, va a ir recompensándote. Ahora, con respecto a los que son independientes, yo veo que hay mucho trabajo, hay clientes y todo, pero te siento con ese dejo de decir tanto sacrificio para qué. No te desmotives, Aries, sigue adelante. Creo que acá un mensaje, consejo para ti, si eres independiente, sería haz más publicidad. Publicidad, no escatimes en invertir en publicidad. Es necesario para que tu servicio o tu producto se dé a conocer y trata de darle la vuelta, trata de enfocar también este servicio o este producto en aquellos clientes que todavía no llegas o que no has pensado o desechaste llegar en algún momento por A o B. No importa, bien, pero esfuérzate, esfuérzate. Ya es el último mes del año, estamos todos cansados y creo que para ti es necesario este cambio de folio para recargarte, recargarte de energía. Te pide el Arcángel Jofiel, ten paciencia, Aries. Tus sueños van a ir floreciendo más rápido de lo que tú te vas a dar cuenta, ¿ves? Así que si eres de aquellos que tiene algún tipo de proyección, algún tipo de proyecto un poco más independiente, aunque tenga un jefe en este presente, no te desmotives porque quizás este mes no lo pudiste lanzar o no sale como tú esperabas. Paciencia, te dice, ¿ok? Ten paciencia. Arcángel Jofiel, para ti este mes de diciembre. En la parte amorosa, el primer grupo es para los que tienen pareja, pareja estable. Marido-mujer, noviazgo, son amantes, no importa si son hombre-mujer, mujer-mujer, no importa. Lo importante es que sepan que acá hay una relación etiquetada, estable. Vamos a ver cómo va a estar para ustedes este mes. ¿Cómo va a estar este mes para los que tienen pareja? Aries, solo una ascendente. Ok. Es diciembre. Es un mes de festejo, es un mes de celebración, es un mes de estar en familia. Para aquellos que están pensando en este grupo por su pareja y son, por ejemplo, amantes o tienen algo pero todavía no estás seguro de qué tenemos. Bien, amigos con derecho, también me aparece esta energía acá. Creo que vas a sentir por momentos esta lejanía de la persona, quizás sobre todo en las fiestas. No, Navidad la tengo que pasar con mi familia. O no, Año Nuevo lo tengo que pasar con etc. O con otros grupos de amigos, ¿ves? No digo que para todos los grupos sea igual, pero para ese grupo específico es como que viene esa suerte de comparación. Para ahora, los que sí tienen una relación súper estable, que ya viven juntos o son novios, creo que es un lindo mes para reconectarse en libertad. Para reconectarse un poco con el jugueteo inicial que ustedes tenían. ¿Bien? Te diría yo, ojo con los excesos, ojo con salir, salir y salir. Viste, generalmente la última semana de este año es como mucho desbande entre comidas y salidas y un grupo de amigos y el otro. Yo te diría que maneja esa parte para que sea celebración. En general son cartas positivas. Es como, creo que hay una inyección acá. Tú lo vas a notar comparándolo a tu pareja con los meses anteriores a este mes. En donde vas a decir, wow, me sorprende, qué locuras estamos haciendo. Pero locuras buenas, locuras entre ustedes, locuras con amigos, como te digo, o en familia, si es que ya son familia ustedes dos. Un buen mes, si han tenido algún tema de orgullos, de egos, de responsabilidades, de que la persona no te decía todo. Es un buen mes para reconectar, para hablar sobre esta sensación de bloqueo que puede haber entre la comunicación entre ustedes dos, Aries. ¿Bien? Déjame ver qué te dicen los arcángeles Metatron. Te dice, prioriza. Enfócate en cuál es tu mayor prioridad en este aspecto con tu pareja. Yo te voy a ayudar para mantenerte organizado y motivado. Mantenerlos. Invoca, evoca al arcángel Metatron, Aries. Te va a ayudar en tu relación de pareja este mes. Complementamos también con un mensaje de los ángeles del romance para los Aries que estén en pareja este mes. ¿Ves? Si estás en ese grupo que siente que hay como una suerte de irresponsabilidad por parte de tu pareja, no importa el signo, aquí me sale fuerte alguien de signo de fuego, algún leo, pero no importa el signo que sea tu pareja, te dice, es un mes quizás no para salir arrancando, sino que para darle una oportunidad, una chance a esta relación. Trabaja en esta relación. Desde la alegría, desde el reconectar, desde el ser más juguetón, desde el conectar cuerpo y alma. Y creo que después de este mes va a haber un antes y un después para ustedes como pareja. ¿Ya? Un antes positivo, me refiero. Perdón, un después positivo para ustedes dos. ¿Bien? Vamos al segundo grupo. Aries sin pareja. Ya seas hombre o mujer, soltero o soltera. Ahora, ¿qué te depara diciembre, Aries? ¿Viene alguien para ti o no? Vamos a ver si aparece alguien para Aries. Diciembre 2019. Uh, Aries. ¿Qué ha pasado en tu vida últimamente que estás soltero, soltera? A ver, Aries. Sí, estás soltero, estás soltera, pero hay un tema que veo que todavía no logras soltar. Hay alguien acá, de tu pasado obviamente, me aparece la torre, me aparece la luna, creo que alguien de tu vida desapareció. Ah, sí, desapareció, puede ser que en alguno de los grupos acá no te hayan dado mayor explicación. Como en general, recuerda que podría ser un pequeño ida y vuelta a esto. Puede ser que tú hayas desaparecido, pero me suena mucho más que desaparecieron de tu vida, Aries. Y quedó ahí algo pendiente y creo que energéticamente tú estás cerrado para atraer o abrirte o ver a cualquier persona que pueda estar merodeándote este diciembre para que entre a tu vida como potencial pareja. Te veo confuso, te veo... Por momentos enojado o enojada y no queriendo abrirte a esto que te pasa. ¿Qué pasa con esta conexión, con esta persona? No importa el signo que sea. Porque son las energías las que vamos viendo. Una persona misteriosa, una persona quizás celosa, una persona que quizás te puso la espada o la pared o se sintió entre la espada y la pared contigo en el pasado. Yo sé que esta no es una lectura de ex pareja. Para eso tenemos la serie exclusiva para ver qué pasa con este ex respecto a ti. Pero me parece. Te lo tengo que decir, Aries. Alguien nuevo, ya sea que tengas algo pendiente con esta persona del pasado o no, no me parece una energía nueva para ti. Porque, repito, hay un tema acá de una conexión anterior. No digo la última. Puede ser una más antigua. Ve tú. Pero creo que era una conexión un poco sagrada. De esas conexiones no solamente de cuerpo, sino que también de alma. Y creo que por eso queda ese cariño entre ustedes, Aries. Pero veo acá que ninguna de las dos partes da pie, al menos este mes, para una apertura. Un hablemos. Un qué pasó. Entonces, por eso, no veo la presencia de otra persona, al menos en tu vida, este mes. No. Creo que debes trabajar en esto que te aqueja. ¿Bien? Para un pequeño grupo, que tú me dices, no, no tengo a nadie, pero a nadie en mi corazón, en mi pensamiento, o que haya tenido una situación así, puede ser otro tema que te aqueja. O sea, un tema quizás de pérdida económica, un tema de ansiedad a nivel emocional también. Te estoy dando las gotas alternativas si eres de los solteros completamente, sin nadie pendiente. Pero yo veo acá que tú no estás esperando a esta persona. Y esta persona tampoco te está esperando a ti, Aries. Pero dejó ahí energéticamente una barrera, como un muro alto, la vara alta, como se dice. Creo que va a ser un mes en donde vas a tener que sentarte y meditar profundamente qué pasa contigo con respecto al amor. ¿Qué quiero para mí? ¿Quiero abrirme realmente a construir algo o no? ¿Y qué? ¿Qué cosa quiero construir? ¿Algo a medias? ¿Algo súper concreto? Veo que aquí vas a tener un mes profundamente reflexivo, Aries. Me hubiese gustado darte otras noticias, pero no te puedo endulzar esto que no me aparece. ¿Bien? ¿Bien? Recuerda que es general. Recuerda que es general. Si no te resuena, puedes ver... Se me cayó una carta, dame un segundo. Acá está. Puedes ver... El video de tu signo lunar, de tu ascendente. ¿Ok? Acá te dice, Aries, presta atención a las señales. A todo lo negativo, a todo lo que te hace sonar una alarma interior en cuanto a relaciones amorosas se trata. Porque si bien es cierto, no aparece alguien acá. Para ti este mes al menos. Creo que tú tienes que trabajar algo. ¿Ok? Y me aparece la carta del matrimonio. Puede ser, ojo, no digo que te vas a casar o que quieras casarte, sino que a lo mejor es el concepto. Ojo, el concepto del compromiso te dice, atento, tú vas a atraer a aquellas personas en la misma sintonía que tú vibres. Que tú vibres. Por eso es necesario que hagas este trabajo interior, Aries, para que tenga curso, este desbloqueo necesario. Ya, ya vamos a ir viendo en enero qué va a pasar contigo. Si quieres saber sobre tu expareja, te invito a que veas esa serie en mi canal. De este mes corresponde del 10 de diciembre al 10 de enero. ¿Bien? Te envío un abrazo, Aries. Si quieres una lectura profunda, privada, de este tema, de tu ex, del que sea, escríbeme. tarodespierta.com Y con gusto te envío modalidad, duración, precios. ¿Te parece? Te dejo mi Instagram en la descripción. Que estés bien.